Según datos oficiales, se han reportado más de 30.000 terminaciones de contratos, además de 33.000 reducciones de jornada laboral, una cifra que coloca al desempleo en un 14%, cuatro puntos por debajo del año pasado. Finalizados los tiempos de extensión de contratos suspendidos, el Ministerio de Trabajo espera que los datos de desocupación mejoren para el próximo año. Definitivamente no hemos superado el registro de contratos que tenemos en el 2019, pero estamos cerrando con alrededor de 180.000 contratos mensuales registrados en la Dirección General de Trabajo. Esto es un avance para lo que nosotros teníamos registrado en el 2020, que tuvimos casi la totalidad de las actividades económicas cerradas. Mientras tanto, las personas con contratos suspendidos que no tengan noticias sobre su empresa deberán acercarse a sus empleadores para llegar a un mutuo acuerdo y reportarlo al Ministerio de Trabajo. De lo contrario, serán excluidos de programas sociales como Panamá Solidario. Estas personas tienen que buscar a su empleador o el empleador debe también llamar a la empresa porque esa es una relación de trabajo. Y en ese acuerdo, en esa conversación, definir cuál es la situación de la relación laboral. Si continúa, si lo despidieron, o si hay un mutuo acuerdo, o si el trabajo renunció, o si la empresa cerró, en fin. Actualmente, el trabajo informal muestra una tendencia al alza. Datos oficiales muestran una tasa del 52,8%. Isaías Cedeño, TVN Noticias.